Esa es mi maldición Es el tiempo sin tu amor Como un extraño Y como sangre a la herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así será porque yo Llevo por dentro Y me consuelo Cuando te sueño Las mañanas por ti Sigo como el cielo invención Tu amor es como un río Que baja el cuerpo Es como un tremor río Que baja el cielo Tu amor es el perfume Quebrado el viento Y si te vas a marchar Y no aguantes mi cuerpo Cuando yo no pueda en paz Voy a salir a volar Voy a buscarte Volverá Tu amor sincero Volverá la luz Nuevo Y no universo Tu amor es como un río Que baja el cuerpo Es como un tremor río Que baja el cuerpo Tu amor es el perfume Quebrado el viento Si te vas a marchar Y no aguantes mi cuerpo Tu amor es como un río que vaya el cuento es un peponino que va creciendo tu amor es el perfume que trajo el viento si te vas a marchar que va a perder mi cuerpo si te vas a marchar que va a perder mi cuerpo